Bienvenidos a DNews, somos Latinoamérica. Soy Magali Schwarzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Tensión en Bolivia, el diálogo no prospera y hay violentos enfrentamientos. Mineros del Oro bloquearon el centro de la sede gubernamental en La Paz. Por otro lado, sectores oficialistas cercaron Santa Cruz. Organizaciones sociales amenazaron con bloquear la mayor región del país. Perú, la cuñada de Castillo, ya está libre. Jennifer Paredes fue liberada el martes tras un fallo judicial que revocó la prisión preventiva de 30 meses, que cumplía por integrar una supuesta red de corrupción y cumplirá comparecencia con restricciones en Palacio de Gobierno. Brasil, a cuatro días de las elecciones, ponen el foco en las fake news. Las autoridades buscan contener el flujo de desinformación. Las denuncias hechas por el electoral aumentaron a 1.671% este año. Guerra, Zelensky asegura que Rusia le compró drones a Irán. Rusia ordenó 2.000 drones suicidas más a Irán y los pagará con asistencia en su programa nuclear. Zelensky advirtió sobre la alianza entre los dos países. Tensión en Bolivia El diálogo no prospera Y hay violentos enfrentamientos Sectores oficialistas cercaron Santa Cruz Organizaciones sociales afines al oficialismo boliviano cumplieron desde este martes la amenaza de bloquear la mayor región del país ante la continuidad de la huelga indefinida que se cumple en ese departamento en contra de la postergación del Censo de Población y Vivienda Transportistas que rechazan la huelga ciudadana formaron promontorios de arena para bloquear al menos tres carreteras que conecten a Santa Cruz con el resto del país al cumplirse el plazo de 48 horas que dieron los sindicatos y entidades cercanas al gobierno Movimiento Socialismo para exigir la suspensión del paro en esa región En esta ocasión, el cerco comenzó a ejecutarse en el kilómetro 19 del municipio cruceño de La Guardia donde los conductores de vehículos de transporte pesado emplearon unos tres camiones cargados con arena para cerrar el paso vehicular Otro punto de bloqueo se registra en la zona de La Enconada en el kilómetro 28 entre los municipios de Cotoque y Pailón Además, se reporta un tercer punto en la ruta hacia Camiri en el sur de Santa Cruz donde también se echó arena en la vía para impedir el tránsito de vehículos Los bloqueadores han sido tajantes al indicar que solo van a permitir el paso de ambulancias Además, mineros del oro bloquearon el centro de la sede gubernamental en La Paz Cooperativistas mineros auríferos instalaron varios puntos de bloqueo en el centro de esta urbe y provocan congestionamientos vehiculares en diferentes calles de la sede gubernamental y legislativa de Bolivia Los mineros abandonaron el diálogo que sostenían sobre la alícuota tributaria con los ministros del sector Ramiro Villavicencio y de Economía, Marcelo Montenegro Las autoridades propusieron un régimen tributario y la exportación de oro por el 5% pero los auríferos lo rechazaron y no quieren pagar más de 4.5 puntos porcentuales No obstante, los representantes gubernamentales expresaron la voluntad de diálogo para llegar a acuerdos que permitan un régimen tributario para la producción, comercialización y exportación que beneficie de manera equitativa a las partes Balotaje en Brasil A pocos días de la segunda vuelta las autoridades buscan contener el gran flujo de desinformación electoral Seguidores de Bolsonaro y Lula difunden todo tipo de rumores en las redes sociales sin fundamento ni evidencias Las denuncias de tergiversaciones hechas por el Tribunal Electoral aumentaron 1.671% este año en comparación con los comicios locales del 2020 En las redes sociales se dice erróneamente que el candidato izquierdista Lula da Silva planea cerrar las iglesias y permitir que los varones usen los mismos baños que las mujeres en las escuelas públicas si es elegido También se afirma falsamente que el presidente derechista Jair Bolsonaro confesó haber incurrido en actos de canibalismo y pedofilia Esto hizo que las autoridades electorales dispusiesen lo que muchos expertos describen como las restricciones a la libertad de expresión más severas jamás registradas en esta democracia El Tribunal Electoral Superior la máxima autoridad electoral del país anunció el jueves que prohibiría el contenido falso o muy fuera de contexto que pueda afectar la integridad del proceso electoral En los días previos al balotaje medios como YouTube y Meta tendrán apenas una hora para eliminar todo contenido problemático Ninguna de estas empresas comentó la medida Las plataformas que no cumplan con ese plazo podrán ser multadas con hasta 150.000 reales por hora También podrían ser bloqueadas por hasta 24 horas Perú Excarcelaron a Jennifer Paredes La cuñada del presidente Pedro Castillo fue liberada el martes tras un fallo judicial que revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario Paredes, de 26 años dejó la cárcel de mujeres al sur de Lima tras pasar 55 días en la cárcel La cuñada de Castillo es investigada por la Fiscalía por supuestamente ser parte de una presunta red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos dirigida por el presidente izquierdista Castillo, que defiende su inocencia y la de su familia enfrenta seis investigaciones un hecho inédito para un presidente en ejercicio en Perú La Fiscalía peruana presentó al Congreso una denuncia constitucional para solicitar un antejuicio político al presidente El pedido se encuentra en fase de evaluación por el Parlamento dominado por la derecha Sin embargo no puede ser llevado a juicio porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en julio del 2026 El Congreso de Chile aprobó la décima prórroga del estado de excepción en la macrozona sur La extensión de la medida por 15 días más recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados con 113 votos a favor 19 en contra y 4 abstenciones Posteriormente fue aprobada en el Senado con 35 votos a favor uno en contra y dos abstenciones De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados el estado de excepción se fundamenta en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la región de la Araucanía y las provincias de Arauca y del Bío Bío situación que afecta el orden público así como la vida e integridad física de los trabajadores y habitantes de esas zonas Paraguay Mario Abdo Benítez nombró al nuevo ministro de justicia y anticipa más cambios El presidente paraguayo juramentó al abogado Edgar Tawada como su nuevo ministro de justicia en reemplazo de Edgar Olmedo quien fue designado representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura En declaraciones a periodistas desde la sede del gobierno Abdo Benítez adelantó que habrá más cambios en su gabinete Algunos van a salir antes de diciembre y otros seguramente el 30 de enero cuando la constitución así lo establece explicó el mandatario que cumple su último año de gestión sin abundar en detalles En esa línea el nuevo ministro aseguró que va a continuar trabajando en el fortalecimiento del despacho de justicia al que aseguró se incorporó como funcionario desde los 19 años Además expresó su especial interés en atender la situación del sistema penitenciario del país La justicia de Estados Unidos ordenó el decomiso del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza El gobierno estadounidense lo había reclamado hace una semana por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas La aeronave sigue retenida en el aeropuerto internacional Hace una semana el gobierno de Estados Unidos había pedido la extinción del dominio del Boeing 747-300 lo que le permitiría tomar posesión del mismo La medida fue ordenada finalmente por la Corte de Colombia aunque la notificación oficial todavía no fue enviada a la justicia argentina Colombia El gobierno da marcha atrás con el impuesto a las pensiones de la reforma tributaria Bajo la premisa de agravar a los que más tienen la administración de Gustavo Petro había planteado en la reforma tributaria radicada en el Congreso que los pensionados que cobran más de 10 millones de pesos colombianos mensuales pasarán a pagar impuestos por ese concepto Según los cálculos del ministro de Economía José Antonio Ocampo eso implicaba agravar a un 0.2% de los pensionados con un tributo del entorno del 20% Sin embargo tras una reunión de los partidos que conforman el gobierno se retiró esa propuesta de la reforma según confirmó el presidente en rueda de prensa Petro también anunció modificaciones a la tributación del sector de hidrocarburos es decir los impuestos vinculados al petróleo y al carbón el aporte que hagan va a depender del precio internacional de los productos de forma de que si los precios llegan a cierto punto bajo no habrá tasa no vamos a presentar un impuesto a las pensiones segundo aspecto modificamos la tributación de el sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación el petróleo y el carbón y el carbón en el siguiente sentido se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta la oposición venezolana y Estados Unidos buscan que se retome el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro miembros de la plataforma unitaria mantuvieron un encuentro con la subsecretaría norteamericana Wendy Sherman y coincidieron en las necesidades de que se reanuden las negociaciones el bloque opositor insistió en urgencia que tiene la negociación para lograr acuerdos que permitan recuperar la calidad de vida de los venezolanos así como el respeto a los derechos humanos y evitar que continúen abandonando el país el régimen de Venezuela y la oposición no dialogan al menos formalmente desde octubre del año pasado cuando las partes suspendieron unas negociaciones en México aunque a mediados de mayo los jefes de ambas delegaciones anunciaron en las redes sociales que habían celebrado en Caracas una reunión de trabajo para planes de futuro y en el rescate del espíritu de México el proceso de negociación sigue sin fecha de reanudación en otro orden el dirigente opositor de Venezuela Juan Guaidó afirmó el jueves pasado que quienes adversan al régimen de Maduro estarán unificados y preparados para participar de las elecciones presidenciales bien se lleven a cabo en 2024 tal como están previstas o antes ante esto Guaidó aseguró que el proceso electoral representa el renacer del país y que un posible adelanto en la fecha de los comicios no sería ninguna concesión México el gobierno puso fin al programa Quédate en México para los migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos la Cancillería mexicana ha anunciado el fin de la estrategia que ha afectado al menos a 75.700 personas el programa retenía a migrantes en la frontera con Estados Unidos mientras duraba su proceso de solicitud de asilo las últimas cifras del polémico plan indican que más de 5.700 personas quedaron bajo esta medida durante la presidencia de Joe Biden lejos de las 70.000 cuyo proceso migratorio se vio afectado en la presidencia de Donald Trump El programa ha suscitado las quejas de organizaciones humanitarias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México por las condiciones de hacinamiento insalubridad e inseguridad en las que se obligaba a vivir a los migrantes durante un proceso legal engorroso que puede durar meses o años El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura que durante el tiempo que ha durado este programa verificaron que se otorgue la atención humanitaria necesaria a las personas migrantes participantes en el programa hasta que todas las personas que siguen en el mismo sean devueltas para seguir su proceso en Estados Unidos México se comprometa a garantizar la adecuada estancia de los migrantes Ecuador El volcán Cotopaxi sigue emitiendo vapor de agua A fines de la semana pasada el volcán dio señales de un posible aumento de la actividad sísmica en su interior y también emitió ceniza que cubrió su cima nevada lo que causó pequeños flujos de lodo En su último informe emitido este martes indicaron que se pudo divisar una emisión de vapor que alcanzó los 200 metros de altura sobre el cráter y que fue en dirección hacia el oeste Ante estos eventos el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador declaró el domingo la alerta amarilla en la zona de influencia de volcán Cotopaxi por precaución De su lado el Ministerio de Ambiente encargado de vigilar las áreas protegidas del país confirmó que el Parque Nacional reabrirá sus puertas este miércoles a los turistas nacionales y extranjeros con excepción a aquellas personas que desean realizar actividades de alta montaña en el volcán el Cotopaxi que se encuentra en la cordillera de los Andes a unos 45 kilómetros al sureste de Quito y es el segundo pico más alto de Ecuador presentó su última reactivación el 14 de agosto del 2015 tras estar relativamente dormido por 138 años Tragedia en Uganda 11 niñas murieron en un incendio ocurrido en una residencia estudiantil de una escuela para ciegos mientras los alumnos dormían ocurrió el martes hacia la madrugada en el distrito de Mukono en el este de la capital Kampala uno de los dormitorios de nuestros alumnos se incendió y quedó totalmente destruido por lo que perdimos 11 niñas muy pequeñas de los 27 niños que estaban alojados en ese dormitorio La policía dijo que hay una investigación en curso para encontrar la causa del incendio y que darían más detalles La escuela fue construida en abril de 1999 y atiende a varias decenas de niños y jóvenes de entre 6 y 25 años Este país de África del Este registró varios incendios en escuelas en los últimos años Excarcelaron a Jennifer Paredes La cuñada del presidente Pedro Castillo fue liberada el martes tras un fallo judicial que revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario Paredes de 26 años dejó la cárcel de mujeres al sur de Lima tras pasar 55 días en la cárcel La cuñada de Castillo es investigada por la Fiscalía por supuestamente ser parte de una presunta red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos dirigida por el presidente izquierdista Castillo que defiende su inocencia y la de su familia enfrenta seis investigaciones un hecho inédito para un presidente en ejercicio en Perú La Fiscalía peruana presentó al Congreso una denuncia constitucional para solicitar un antejuicio político al presidente El pedido se encuentra en fase de evaluación por el Parlamento dominado por la derecha Sin embargo no puede ser llevado a juicio porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en julio del 2026 Colombia El Congreso aprobó eliminar el servicio militar obligatorio El senador Humberto de la Calle afirmó que la iniciativa es una invitación a la profesionalización y al mejoramiento de las fuerzas militares Este es un proyecto dirigido a los jóvenes colombianos que buscan mejores opciones y que estos jóvenes no estén sujetos a una obligación que se justifique en los países en donde los procesos de paz no estén en marcha dijo el senador El proyecto fue apoyado por 58 votos y cuatro se opusieron en la plenaria de la Cámara Alta La propuesta está orientada a la disminución gradual en la obligatoriedad del servicio militar hasta llegar a un punto donde no exista esa medida Perú Transportistas de carga amenazan con ir a una huelga indefinida Los mismos gremios de transportistas de mercancías en camiones que durante una semana paralizaron Perú en julio pasado acordaron una nueva huelga nacional por tiempo indefinida a partir del 22 de noviembre El anuncio lo hizo Javier Marchese presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones quien refirió al gobierno que 61 gremios dedicados al transporte de carga se han puesto de acuerdo en cumplir esa medida de fuerza El dirigente indicó que los gremios solicitan que el Ejecutivo establezca una reducción en el precio del diésel vehicular de forma que tenga un nivel máximo en torno a los 3 dólares por galón que actualmente ronda los 5.50 dólares por galón Además pidieron que el gobierno les reconozca los costos reales de sus servicios con base en su tributación y la eliminación de la competencia que no provenga de empresas de transporte formales Bolsonaro mantuvo un encuentro con fieles y apuntó contra Lula da Silva Esta semana a días del balotaje Bolsonaro arrancó el último tramo de la campaña en la sede en San Pablo de la llamada Iglesia Mundial del Poder de Dios Un gigantesco galpón inundado de gente adentro y afuera muchos con la clásica remera amarilla bolsonarista Allí Bolsonaro habló y rezó con fieles sugiriendo sin nombrarlo que Lula alienta a todos los males El presidente estuvo acompañado de la primera dama Michelle Bolsonaro quien había dicho que el diablo está vivo camina entre nosotros y antes de que Jair Bolsonaro llegara al gobierno el palacio presidencial era un templo consagrado al demonio sostuvo Guerra en Ucrania Israel le demostró a Estados Unidos que Irán suministró drones a Rusia para la destrucción de Ucrania Estados Unidos y la Unión Europea ya llegaron a una conclusión similar pero Israel ha estado presionando para que se tomen medidas fuertes contra el estado clerical de Irán al que considera su mayor amenaza para este miércoles se tiene previsto que el primer mandatario israelí Isaac Herzog se reúna con Joe Biden en la Casa Blanca para abordar el tema de la amenaza iraní las armas iraníes juegan un papel clave en la desestabilización de nuestro mundo y la comunidad internacional debe aprender sus lecciones ahora y en el futuro dijo Herzog la oficina de Herzog dijo en un comunicado que compartiría imágenes evaluadas por Israel que muestran similitudes entre drones derribados en Ucrania y partes que fueron testeadas en Irán en diciembre del 2021 y exhibidas en una exposición en 2014 a pesar de los hallazgos sobre los drones iraníes Israel ha sido cauteloso sobre su apoyo a Ucrania teniendo en cuenta el papel militar activo de Rusia en Siria su vecino Rusia ordenó 2.000 drones suicidas más a Irán y los pagará con asistencia en su programa nuclear el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre la alianza entre los dos países destacó que Moscú también encargó misiles y otros tipos de vehículos no tripulados a Teherán el mandatario ucraniano destacó que tropas iraníes se encargan de preparar a las rusas en el uso de estas tecnologías en ocho meses de guerra a gran escala Rusia ha utilizado casi 4.500 misiles contra nosotros y su stock de misiles está disminuyendo es por eso que Rusia fue a buscar armas más baratas en otros países para continuar con su terrorismo y las encontró en Irán precisó Zelensky por otra parte Zelensky opinó que la alianza entre Rusia e Irán no habría sucedido si Israel hubiese contribuido a la defensa de los cielos ucranianos Kiev pide a los refugiados que no regresen en invierno por la crisis energética derivada de los ataques rusos el gobierno de Ucrania ha pedido a los casi 8 millones de ciudadanos que se hallan fuera del país como consecuencia de la invasión rusa que no regresen durante los próximos meses y permanezcan fuera al menos hasta la próxima primavera las autoridades han realizado este llamamiento para tratar de hacer frente a las duras condiciones de vida que padecen millones de ciudadanos con la llegada del invierno los últimos ataques rusos han dañado el 40% de las infraestructuras energéticas de Ucrania lo que deja ya cortes en el suministro tanto de electricidad como de calefacción a cientos de miles de personas rusia bombardea la región ucraniana de bakhmut dejando civiles muertos y heridos según informaron el martes las autoridades locales el ejército ruso intenta conquistar esta ciudad una localidad de la región de donesk en el este de ucrania el presidente de eeuu joe biden advirtió el martes a rusia que el uso del arma nuclear sería un error increíblemente grave mientras que rusia reiteró ante el consejo de seguridad de la onu sus afirmaciones de que ucrania planea detonar una bomba sucia que podría arrojar materiales nucleares químicos o biológicos peligrosos y culpar a moscú por la acción diplomáticos occidentales señalaron que no se aportaron pruebas que sustentaran la acusación rusia a menudo acusa a los demás por lo que pretenden hacer ellos mismos lo hemos visto en siria lo vimos al comienzo de esta guerra en ucrania y por lo tanto debemos observar muy de cerca lo que hace rusia y ellos deben comprender que no aceptaremos un pretexto falso para que rusia intensifique aún más la guerra en ucrania en tanto el presidente alemán frank walter stenmeyer se reunió en kiev con el presidente ucraniano volodymyr selensky quien pidió 38 mil millones de dólares a la comunidad internacional para cubrir un futuro déficit presupuestario en 2023 su pedido fue hecho en un video a los participantes de una conferencia sobre la reconstrucción de ucrania que se realizó en berlín ahora en esta conferencia es necesario tomar una decisión con respecto a una ayuda para cubrir el déficit de nuestro presupuesto estatal para el próximo año para ucrania este es un monto insostenible 38 mil millones de dólares de déficit los salarios de profesores doctores beneficios sociales pensiones son fondos esenciales pero nuestra asociación es suficientemente poderosa para implementar este tipo de tarea en la conferencia en la que participaron representantes de la unión europea se calificó de devastadora la destrucción en ucrania de hecho la recuperación reconstrucción y modernización de ucrania será un desafío para generaciones uno que requerirá la fuerza combinada de toda la comunidad internacional pero también es una oportunidad para las generaciones venideras si lo hacemos bien en tanto las autoridades prorrusas en la ciudad de militópol en el sur de ucrania denunciaron que un coche bomba explotó cerca de las oficinas de medios de comunicación locales y varias personas resultaron heridas las autoridades ucranianas no se pronunciaron al respecto y en la región de jersón en el sur de ucrania las autoridades prorrusas continúan las evacuaciones de civiles frente al avance de las fuerzas ucranianas aseguran que más de 22.000 habitantes han salido y preven que unas 50.000 personas abandonarán la zona estados unidos evalúa enviar la ucrania equipos de defensa aérea hok para resistir la ola de ataques rusos el sistema está en las reservas norteamericanas y podrían ser útiles para enfrentar los cohetes y los drones iraníes que están siendo empleados para destruir la infraestructura ucraniana los misiles interceptores hok serían una mejora de los sistemas de misiles stinger un sistema de defensa aérea más pequeño y de menor alcance que eeuu ya ha enviado para frenar la invasión rusa el gobierno de biden utilizaría la autoridad de reducción presidencial para transferir los equipos hok que se basan en la tecnología de la época de vietnam pero que han sido mejorados varias veces la autoridad de reducción presidencial permite a eeuu transferir rápidamente artículos y servicios de defensa de sus existencias sin la aprobación del congreso en respuesta a una emergencia por otra parte la agencia de energía atómica envió una misión de inspectores a dos centrales nucleares de ucrania los funcionarios acudirán a las instalaciones a pedido de kiev que solicitó una supervisión como muestra de transparencia ante las acusaciones de rusia sobre los planes de uso de una bomba sucia el envío de los inspectores está relacionado con las acusaciones rusas de que ucrania podría emplear una bomba sucia algo negado por kiev la agencia nuclear de la onu tampoco tiene ningún indicio del desvío del material nuclear ni de actividades ucranianas no declaradas el director general de la oiea el diplomático argentino rafael grossi reafirmó que esas dos instalaciones están bajo el control del organismo y los inspectores internacionales han visitado de forma frecuente sus instalaciones el papa francisco se refirió a la amenaza del arma nuclear durante un acto en el coliseo de roma allí lanzó un nuevo pedido por la paz frente a la guerra en europa hoy en efecto está ocurriendo lo que se temía y lo que no quisimos escuchar que el uso de armas atómicas que culpablemente después de hiroshima y nagasaki se siguieron produciendo y probando ahora es abiertamente una amenaza francisco de 85 años que llegó en silla de ruedas al anfiteatro romano fue calurosamente aplaudido durante la ceremonia de clausura del foro de tres días al que asistieron líderes y representantes de las comunidades cristianas y de varias religiones del mundo el foro organizado desde 1986 este año ha sido denominado el grito de la paz ecuador instalarán tres cuarteles de policía en la provincia de esmeraldas la medida busca recuperar el control del distrito que está bajo el mando de las bandas criminales que ahí operan esmeraldas a 300 kilómetros de quito cuenta con más de 420 homicidios solo en 2022 la tasa de muertes violentas en esta provincia ha alcanzado los mismos niveles que tijuana en méxico la violencia en el país sigue incrementando según datos de la policía nacional desde enero de este año la provincia de esmeraldas registra hasta el momento 416 muertes violentas 179% más que los 149 homicidios en 2021 de esta manera esmeraldas se convirtió en la provincia con mayor número de muertes violentas en el ecuador con un 63% con el incremento de los hechos violentos en esmeraldas el gobierno ha planteado la instalación de los cuarteles intermedios de policía como parte del nuevo modelo de gestión de la institución se espera que en esos cuarteles existen al menos 200 policías Chile dictaron la prisión preventiva para un ex comandante jefe del ejército la justicia chilena decretó la medida para una de las máximas figuras del ejército Juan Emilio Cheire por el delito de malversación pública de gastos reservados de la institución Cheire fue procesado por apropiación del equivalente a unos 130 mil dólares al cambio actual que estaban dirigidos a labores de inteligencia y que habría destinado a su uso personal en la misma resolución la jueza Romy Rutherford amplió los procesamientos de los también ex comandantes del ejército Juan Miguel Fuente Alba y Oscar Izurrieta Ferrar informó el poder judicial Cheire será trasladado a una cárcel de la capital chilena mientras que los otros dos procesados se mantendrán en libertad provisional bajo fianza ninguno de los tres militares en retiro puede salir del país Nicaragua El Congreso aceptó la renuncia de otra magistrada de la Corte Suprema Iliana Pérez López es la cuarta del cuerpo colegiado del Poder Judicial que abandona su cargo en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018 Me dirijo a ustedes a fin de presentar mi renuncia al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia por motivos de salud y que requiere de atenciones poniendo a disposición el cargo afirmó Pérez en su renuncia firmada el 21 de octubre pasado tras ocho años de haber sido nombrada durante la discusión de su renuncia ninguno de los diputados sandinistas o miembros de partidos opositores tomó la palabra para despedir a la ex magistrada tras la renuncia de Pérez la Corte Suprema quedó con 10 de los 16 magistrados que la integran es decir con 6 vacantes 4 por dimisión y 2 por fallecimientos uruguay convocan a una marcha para el jueves contra la reforma de seguridad social la central sindical integrada por 20 organizaciones del movimiento popular convoca a protestar también contra el modelo de la desigualdad por su parte el presidente de la convención nacional de trabajadores marcelo abdala sostuvo que mientras en el país crece el producto bruto interno el salario las jubilaciones y el comercio ven reducir los ingresos según abdala la participación del salario en la riqueza nacional no acompaña el crecimiento y disminuye un 4% y esto muestra que se viene procesando efectivamente un modelo de la desigualdad lo que se ve claramente en el aumento de la pobreza en la rebaja salarial y de las jubilaciones en este sentido puntualizó que existen un conjunto de herramientas y leyes que fortalecen desde el punto de vista jurídico este proceso socioeconómico tan desigual y tan injusto insistió que el reparo de las organizaciones se fundamenta en que este proyecto de reforma no habla nada de una nueva forma de financiación no habla nada de la seguridad social como un derecho humano fundamental no tiene que ver con la atención a la discapacidad a la mujer y a la primera infancia más de una veintena de personas murieron y casi una decena están desaparecidas tras el paso del ciclón Sitrang en el sur de Bangladesh la mayor parte de las víctimas murieron por la caída de árboles y otros por el naufragio de un barco en el río Jamuna en el norte del país un millón de personas fueron evacuadas en las regiones litorales más expuestas y las trasladaron a miles de refugios donde pasaron la noche el ciclón llegó a la isla de bola en el sur del país el lunes antes de degradarse a depresión el martes por la mañana y continuar hacia el estado de Megalaya en el noreste de India El Salvador tras las denuncias por detenciones y violaciones el gobierno se negó a dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el país que está bajo el estado de excepción desde marzo es acusado de arrestos arbitrarios muertes bajo custodia estatal y tortura este martes la comisión esperaba la presencia del estado salvadoreño en una audiencia pública que realizó tras la petición de varias organizaciones humanitarias a fin de conocer la situación en el país la ausencia de representantes no fue sorpresa ya que esta es la segunda vez en los últimos meses que El Salvador no participa de estos actos ni coopera en brindar respuestas anteriormente en junio el organismo había organizado otra audiencia sobre el país en el marco del 184 periodo de sesiones que se vio marcada por la ausencia de la representación estatal el régimen de excepción bajo el cual viven los salvadoreños desde principio de año ya obtuvo siete prórrogas establece la suspensión de varias garantías constitucionales por lo que se han realizado ya más de 55.000 detenciones con más de 7.400 denuncias por atropellos a los derechos humanos Perú eligieron a un alcalde tirando una moneda al aire el azar favoreció a Alfredo Valdarrago del partido Perú Libre quien de ese modo se convirtió en el alcalde electo del distrito Corculla en la provincia Paucar del Sarasara del departamento Ayacucho moneda al aire para definir al próximo alcalde de distrito de Corculla de 445 habitantes en los andes peruanos el insólito método fue la solución a un empate entre dos candidatos que obtuvieron en las urnas 83 votos cada uno entre los 240 votantes que participaron en el proceso el acto fue público y liderado por un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales quien lanzó la moneda y ratificó el resultado la suerte estuvo del lado de Alfredo Valdarrago Castillo del partido de izquierda Perú Libre no es la primera vez que una moneda decide una elección en Perú en octubre de 2018 el alcalde de Tibillo en Ica ganó el cargo tras un desempate con la mecánica de cara o sello el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores Josep Borrell dijo el martes desde Buenos Aires que América Latina puede proveer alimentos al mundo ante la invasión de Rusia a Ucrania la guerra en Ucrania ha lanzado ondas de choque a todo el mundo en los precios de la energía en los precios de los alimentos América Latina puede alimentar a más gente puede seguir produciendo más más alimentos y también energía y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales en ese aspecto destacó a Argentina por su enorme capacidad de producción en todo lo agroalimentario Borrell puso énfasis en la importancia de trabajar codo con codo entre Europa y América Latina y recordó que desde los países miembros de la Unión Europea se envían hacia el sur capitales y tecnología en política y en economía los vacíos se llenan y el papel que no juegue la Unión Europea lo jugarán otros actores es evidente que China es uno de ellos China es ya en este momento el principal socio comercial de todos los países latinoamericanos pero si China compra los europeos invertimos Borrell también habló de las negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y aseguró que ambos deben emprender un esfuerzo conjunto de aquí hasta finales de año para concluir el acuerdo el funcionario español encabeza la delegación de cancilleres de la Unión Europea que sesionará el jueves en Buenos Aires con sus pares de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Australia registró una inflación anual de 7.3% la más alta desde 1990 los datos de la oficina australiana de estadísticas publicados este miércoles revelan que el índice de precios al consumidor el indicador con el que se mide la inflación aumentó en 1.8% en el trimestre comprendido entre julio y septiembre el incremento en los precios fue impulsado principalmente por el aumento de 20.7% en el precio de las nuevas viviendas y del 18% de los combustibles mientras que la subida de los precios de los insumos del 9.6% fue la más alta desde 1983 el gobierno australiano estima en el presupuesto anual que la inflación alcanzará el 7.75% a finales de año en el periodo fiscal 2023 2024 la inflación descenderá hasta el 3.5% y después se situará en el rango meta de 2 a 3% fijado por el banco australiano de la reserva estados unidos la bolsa de nueva york sigue con su racha positiva y volvió a cerrar con ganancias en este caso subió un 1.6% las acciones cerraron al alza en wall street marcando la tercera subida consecutiva del s&p 500 el índice de referencia no había sido capaz de encadenar más de dos ganancias seguidas desde mediados de septiembre la última ronda de informes de resultados es especialmente importante para los inversores que buscan indicaciones sobre el impacto de la inflación en las distintas industrias con ganancias más de dos mangas más de dos mangas